Recuérdame negrita Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Aquí en Colombia estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre has de recordar Ay, nada Y tu linda mujer Tú me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Tú debes recordar A este negrito que Tan como piensas Y linda mujer Tú me recordarás Claro que me recordarás Y ahí tenemos a Sammy En el piano Violento Oye, pero qué es esto Me recordarás Tú 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 debes recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Tú debes recordar A este negrito que Siempre has de recordar Linda mujer Tú me recordarás